Hola a todos aquí YogalanmonX con el primer video del canal en un buen tiempo el cual es un video informativo como se habrán podido dar cuenta por el título del video en el cual les contaré de algunos cambios que va a tener el canal ya que considero necesario hacer unos cuantos cambios comenzando por el nuevo opening ya que creo que sería interesante comenzar a hablar de algunos otros animes aparte de Digimon no malinterpreten esto que digo ya que continuaré subiendo videos sobre Digimon tal vez igual que siempre pero creo que quiero agregar más contenido de diversos animes que veo actualmente ya que también me gustan, mantendré la sección de Digimon Extradata ya que esta es la sección por la cual la mayoría están aquí y la verdad me gustan realizar esos videos porque son informativos y entretenidos así que no se asusten porque aunque hable de diferentes animes no cambiará tanto el canal espero estos cambios les gusten ya que lo hago con el propósito de mejorar el canal y seguir avanzando y sin nada más que decir les mando un saludo digital y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima